Yo lo mayor Jesús, yo lo mayor Es el quinto de aquí Va a salir a la barriga Voy a tener una deuda Una deuda, Yolanda Voy a tener una deuda Un millón de abuelos Para recibirla En la boca Está muy buena En la boca Están ganando Este pisote Este es el mejor 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 No sé de que yo lo mate El reitero El partido se murió ¡Suscríbete! Con amigos como tú, cabrón, yo soy el unido No te gusta, mi amante es mi gente Siempre consciente y puente Padrín, quiero que no me acoro Mi círculo cerrado, mi círculo es mi mano No te gusta, mi amante es mi gente Siempre consciente y puente Agir, si mani, quiero que no me acoro Mi círculo cerrado, mi círculo es mi mano No te gusta, mi amante es mi gente Yo no te gusta, mi amante es mi gente Y si no pido, si no pido Si no te pido, son Fulbright ¡Gracias! 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 ¡Gracias!